Hola, bienvenidos a Compra Hecho en Medellín, este espacio de la Alcaldía de Medellín que les habla sobre los emprendedores, emprendimientos de la ciudad. Esa etiqueta que nos emociona tanto siempre que la leemos y que se convierte en un aliciente para hacer compras, para hacer pedidos, Hecho en Medellín. Me acompaña el Secretario de Desarrollo Económico de nuestra ciudad, Alejandro Arias. Alejandro, hola, ¿cómo estás? Hola Beatriz, un gusto saludarte a ti, a todos los televidentes que nos ven hasta ahora a través de Telemedellín en donde queremos resaltar ese empuje paisa que nos llena de tanto orgullo, tanto talento a todos los emprendimientos que estamos apoyando y que lo seguiremos haciendo con toda la energía desde la Alcaldía de Medellín. Claro que sí, porque a todos nos interesa la reactivación económica, reactivación económica y todos somos parte de ella. ¿Cómo? Simple entrando a comprahechoenmedellin.com y decidiendo que nuestras compras de esta temporada se van a hacer a través de esa plataforma. O si usted es un emprendedor, usted también puede ser parte de ella. Debe tener registro de cámara de comercio, seguridad social al día y disponibilidad para la entrega de producto. ¿Así o más sencillo, Secretario? Así es, y quienes no estén formalizados, también tenemos todo el proceso para que estén formalizados. Que no tenga redes sociales, los vamos a apoyar para que creen sus redes sociales. Que no tenga página web, estamos en un proceso masivo de digitalización de todas sus empresas para que estemos atentos a las nuevas necesidades del mercado. Ahí está la respuesta, formación, capacitación también a través de esta plataforma, porque eso es lo que nos interesa a través de la Alcaldía de Medellín, que todos los emprendedores tengan espacio y visibilidad. Secretario, lo invito a que nos sentemos para que le demos la bienvenida a nuestra primera invitada, que esta invitada yo sé que nos va a encantar a muchos, como nos tiene fascinados a nosotros aquí en el set, porque sabe a chocolate, huele a chocolate, pero especialmente sabe a emprendimiento y a crecer a través de sus redes sociales y de este crecimiento y de este conocimiento. Ana María Nieto, bienvenida a Compra Hecho en Medellín. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Ana, ¿cómo se llama tu emprendimiento? Y desde hace cuánto conocemos a Exotic, ese nombre me encanta. Nuestro emprendimiento nació hace dos años, es de fruta deshidratada cubierta con chocolate, nuestro snack es saludable, busca como la forma diferente de consumir a diario algo, un snack, no sea, por ejemplo, unas papitas, algo que no es saludable para uno, sino que sea algo más saludable para uno directamente. O sea, Ana, para los que el 31 de diciembre ponemos en los propósitos, de pronto bajar un poquito algunos kilos, estar más saludables, ¿tu producto es perfecto para los que tenemos ese propósito en el 2021? Es correcto, perfecto, pero no solamente para las personas fitness, muchas personas piensan que solamente es para esas personas, sino para cualquier persona que lo quiera consumir, eso es lo bueno, que es una versatilidad para los niños, para uno como adulto, o para personas que realmente están buscando como tener una dieta, por decirlo así, pero no es exactamente para eso. Bueno, yo voy a leer aquí el empaque porque a mí me gusta mucho mirar empaques y etiquetas, no solo para descubrir ese sello de hecho en Medellín que me resulta tan atractivo, sino para conocer historias, porque si hay algo interesante en los emprendimientos, es la historia que hay detrás de. Y aquí dice, somos una empresa que apoya directamente al campesino, ya que sabemos la gran importancia que ellos tienen para nuestro país. Manejamos productos de alta calidad, cuidadosamente seleccionados, para tener un sabor 100% real y natural. Además, con dos etiquetas que yo sé que les van a interesar mucho a las personas que nos están viendo y que nos siguen a través de nuestras redes sociales, vegano y con fruta orgánica, Ana María. Es correcto, vegano porque no contiene leche, que muchas personas son intolerantes a la lactosa y porque ya hay muchas personas en ese nuevo movimiento que es el veganismo. Sí. Ana María, una cosa que me encanta de Exotic, de tu empresa, es que también apoyas a toda la ruralidad, ¿cierto? Es correcto, precio justo para los productos rurales, no solo aquí en Medellín, sino también que le compras a las personas de Urabá, a algunas subregiones de Antioquia. Antes aquí, digamos que hay una integralidad en un sostenimiento social también muy importante. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Es correcto, nosotros manejamos productos de todo el país. El chocolate viene directamente de Santander. Estamos buscando otros productos también de chocolate, también de aquí de Medellín, perdón, del área de Antioquia. Y, por ejemplo, la fresa la compramos en Santa Elena, lo mismo lo que es la Uchuba. Entonces, tratamos de implementar como esa ayuda al campesino directamente, que es muy importante también para ellos como para nosotros. O sea, Beatriz, aquí no solo estamos alimentando el alma con un buen chocolate, con unos buenos complementos nutricionales, sino que también estamos apoyando al campesino. Es correcto. Con un precio justo, con sostenibilidad. Entonces, yo creo que Exotic representa esos emprendimientos que hay que apoyar. Sin duda, hay una gran oportunidad social también para seguir apoyando este tipo de emprendimientos. Y hacerlos visibles, Alejandro, porque me parece maravilloso, además, que Exotic haga parte como de esta empresa con productos tan autóctonos nuestros, como son el banano, como es la Uchuba, en este caso, arándanos rojos. O si yo tengo aquí, por ejemplo, un producto de fruta deshidratada cubierta de chocolate y es banano. Usted se imagina la delicia, secretario. Pues, el banano cubierto de chocolate sí lo quiero probar. La verdad que esa combinación debe quedar muy bien. Ana, ¿cómo es el proceso de uno tomar la decisión para que le digamos a todos sus emprendedores que sí vale la pena emprender, de que sí se puede, de que a pesar de las adversidades o de muchos no que no encuentren el camino, el talento hay que apoyarlo y que cuando uno tiene actitud las cosas pueden salir adelante? Sí, es muy importante tener resistencia. Es lo que yo primero digo. Porque muchas personas en la primera caída que tienen o que de pronto no tengan ventas, deciden no seguir. Es que todos nos hemos quebrado. Yo por lo menos me he quebrado muchas veces. Ya vamos mejorando, ya tenemos buena experiencia, pero cuando uno encuentra un obstáculo hay que seguir adelante, ¿cierto? Es así, tal cual. Tener resistencia y mucha paciencia. Eso es lo importante para ser emprendedor hoy en día. Qué maravilla ir conociendo estos pequeños detalles de las historias y especialmente de cómo ser emprendedor, de cómo mantenerse. Y la resiliencia, como ustedes acaban de decir, es un ingrediente, un valor importantísimo. Yo me tomé el atrevimiento, Ana, de abrir por aquí un paquético para mostrarles a nuestros televidentes y probar cómo se ven estos arándanos rojos cubiertos de chocolate, que además tengo entendido que tiene registro INVIMA. Es correcto. Nosotros tenemos registro INVIMA. Somos los arándanos. Nosotros la empresa existe desde el 2018 y el registro INVIMA empieza desde el 2019. Pero Beatriz nos está chiscaneando, porque no nos ha pasado para que probemos. Yo le voy a pasar este paquete inmediatamente, no el que yo toqué, por cuidados, para que tengamos cuidados en estos tiempos de pandemia. Pero ahí está el paquete secretario. Yo quiero que lo probemos y digamos qué nos parece. La verdad es un producto, como les digo, muy natural, que lo puede conseguir cualquier persona y es rico. Porque uno piensa que lo saludable no es rico, pues no sabe tan bueno, pero sí es muy delicioso lo que nosotros tenemos, manejamos. La verdad, Ana, está delicioso. Eso sí. Yo tengo un poquito de hambre. Tengo hambre no significa que es porque tengo mucha hambre, pero la verdad está delicioso, está exquisito. Muchas gracias. Ana, gusta muchísimo. Yo he descubierto que a la gente le gusta mucho el chocolate amargo, que busca mucho este contraste entre lo amargo y lo dulce. Y aquí se logra el amargo del chocolate al 75% y los arándanos rojos. Es un contraste muy, muy atractivo, que yo creería que esto les gustaría mucho, tanto a nosotros locales como a los extranjeros, cuando pensamos en agradar a un extranjero que está de visita o llevarle un regalo a alguien cuando nosotros viajamos. Es muy importante también tener en cuenta de que aquí en Colombia tenemos muchas frutas, mucha variedad de frutas, y por eso nosotros estamos implementando este producto. Es como algo nuevo y como tenemos tanta fruta, entonces queremos mostrarle al mundo qué fruta tenemos aquí todo el año. Ana, pues yo te quiero agradecer por este producto llamado Exotic. Me estoy saboreando, nótese, por favor, la calidad del producto en vivo y en directo. Te quiero agradecer por tu emprendimiento, por darnos tanta dulzura y sobre todo también tanta energía, no solo a los emprendedores, sino a los consumidores que vamos a disfrutar tu producto. Gracias por la compañía, Ana, y muchos éxitos para Exotic. Muchas gracias a ustedes. Adelante, Dios se bendiga, y con seguridad que vamos a ver ese producto vendiéndose en Colombia y en el mundo. Y en el mundo. Adelante. Muchas gracias. Secretario, así como estábamos hablando nosotros con Ana y estábamos conociendo acerca de su emprendimiento, yo quisiera que usted nos compartiera algunos tips acerca de tendencias, de consumo, desde los emprendimientos. Bueno, las crisis siempre vienen cargadas también de oportunidades. Albert Einstein incluso lo ha dicho muchas veces y es que la creatividad en estos momentos de dificultades vale mucho más que cualquier otro componente. Y por eso en Medellín este año se han creado más de 5.300 empresas formales según la Cámara de Comercio. Y han surgido a través de estas nuevas tendencias que tiene hoy el nuevo mercado en todo el mundo por causa del coronavirus. Hemos visto cómo han nacido muchos emprendimientos de base tecnológica, de digitalización de empresas, de consumo saludables alrededor de lo que se está hablando que la próxima pandemia es el cambio climático, sostenibilidad ambiental. Y yo creo que esos son componentes fundamentales para poder identificar cuáles son esos retos que tienen todos los empresarios, conectar esa oferta y demanda y poder tener ese olfato o esa intuición de cuál es la necesidad del mercado en el futuro. Bueno, secretario, usted estaba ahí conversándonos y dándonos esos datos tan importantes para todos los emprendimientos y para la reactivación económica de nuestra ciudad y mirados también en un marco más global. Y en ese intermeso llegó nuestra invitada que además pasamos del chocolate al café, otro producto colombiano, 100% colombiano, que nos emociona muchísimo y que además nos alegra todos los sentidos. Le damos la bienvenida a Cata Vélez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Bea, muchas gracias. Y muchas gracias por esta invitación, secretario. Gusto en saludarlo nuevamente. Cata, yo soy feliz de verla porque nos conocimos cuando lanzamos la plataforma de compra de hecho en Medellín. Recuerdo perfectamente que me diste, me regalaste este café. Sí. Se lo di a mi papá y mi papá está encantado. Ah, qué bueno. Ha comprado a través de la plataforma y es un café delicioso, exquisito. Muchas gracias. Sí, tenemos un café muy especial, un café que está producido en el suroeste, que luego tenemos, lo traemos para acá, para Medellín, y empieza todo un proceso de reactivar la economía, como hemos hablado durante el programa, porque entonces este empaque, por ejemplo, que es un tributo a las chivas antioqueñas y que ahorita hablaré un poquito de ellas, está diseñado por una empresa creativa que se llama Frank, pero entonces los empaques los hace otra compañía de aquí de Medellín que se llama Lico, pero entonces quien me procesa el café aquí en Medellín se llama The Coffee Factory. Entonces, mira que movemos y movemos distintas empresas y distintos productos y de esa manera nos apoyamos entre todos. Esto da una cadena, Catalina, para producir un producto tan llamativo, tan atractivo como este, no solo desde el empaque, sino que me imagino que desde el sabor y la textura también es un gran descubrimiento y está lleno de historias y de sensaciones. Sí, así es. Café O'Lai nace como un tributo que le quise hacer a mi papá, un hombre cafetero y tenemos tradición cafetera por más de tres generaciones. O'Lai nace hace cuatro años con ese propósito y llevamos lo mejor del campo hasta la ciudad y hasta el consumidor final. Y digamos que eso es un, digamos que lo que me acabas de contar de su papá, que le gustó mucho el producto, es una de las cosas que a mí más me motiva a tener este negocio y a seguir con él. Cuando uno hace un buen producto y la otra persona lo recibe como tal y hay recompra y la gente dice Cata, me gusta tu café y quiero seguir comprándolo, eso es lo mejor que le puede pasar a uno como emprendedor. No, y te quiero contar algo y es que este empaque cuando yo llegué a la oficina, incluso aquí detrás de cámara está Luis Carlos que es el jefe de prensa de la Secretaría, puede dar fe de eso. Todo el mundo quería este empaque, todo el mundo tenía que ver con eso. La creatividad que hay alrededor de este empaque es genial, ahí se ve pues el talento, ya más que en Medellín, uno cree que solo se siembra en café, en el eje cafetero, en Antioquia hay mucha vocación cafetera, en Medellín hay vocación cafetera, incluso en algunos de nuestros corregimientos sembramos café, el mejor café. Así es, y el café antioqueño es muy bien reconocido a nivel mundial. Cuando uno va a las catas de los expertos y prueban un café como este, alguna vez uno de esos señores, pues súper importantes me decía, esta es la tradicional taza antioqueña, la taza que ha hecho Antioquia grande en café. Entonces sí, tenemos una tradición muy importante en café. Les quiero contar un poquito por qué nace el empaque de chiva, que es este que estamos viendo. Las chivas tienen una connotación muy interesante y es que nos unen las veredas con los municipios y es a través de ellas que nos llegan los productos, pero también la gente se mueve en las chivas y siempre tienen imágenes religiosas, muy seguramente tienen imágenes religiosas. Entonces es súper bonito porque vemos a un sagrado corazón, a un Virgen María y entonces de esa manera también damos como un espacio a esa esencia, a esa alma, a esas creencias y a esa fe que mueve a los campesinos y a cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces este año quise hacer un tributo a todo eso que nos impulsa, que nos moviliza, que nos une y por eso fue el tributo a la chiva y como les digo, una cosa es la idea que uno tiene, luego quién se la ayuda a plasmar y luego quién la produce para finalmente poderla vender. Y esos carros de escalera Catalina o las chivas que significan tanto en la movilidad de nuestras regiones, en la reactivación económica para transportar las cargas, las cargas de café, por ejemplo, o los alimentos que salen de sus cultivos y llegan a las plazas de los pueblos y luego llegan hasta nuestras casas y hasta nuestros comedores. Catalina, además quisiera hacer notar que esta es una manera también de hacer visibles a esos campesinos que están en sus casas, que están en sus fincas cultivando, que a lo mejor no tienen conectividad con internet, pero aquí los estamos haciendo visibles y estamos reconociendo su trabajo y esas horas de dedicación al cultivo del café. Así es, detrás de cada bolsita de estas hay un trabajo muy grande de muchas personas, los recolectores, absolutamente todo. Entonces, de verdad que en una bolsa de 250 gramos realmente llevas lo mejor de Colombia a tu mesa, lo mejor de Antioquia a tu mesa. Yo sé que detrás de cada empaque de estos, de cada grano de café que hay, hay muchas historias, hay mucho amor y yo creo que este café que podemos tomar, yo creo que es la combinación perfecta incluso con el dulce que acabamos de tomar. Entonces, ahí es donde uno entiende que compra hecho en Medellín está generando un efecto positivo porque estamos por lo menos reactivando muchas de las plataformas que son muy importantes para la reactivación económica, visibilizar a todos los emprendimientos, todo ese apoyo social que hay alrededor también de todo esto en algunos municipios como tú lo venías contando. Así es, le acabo de decir a Ana María que necesito su teléfono porque es que un maridaje espectacular es el chocolate amargo con el café. Entonces, ya me estoy planeando el próximo empaque que sea con productos, ojalá de Ana María, lo mejor del chocolate y lo mejor del café en un solo empaque. Sin duda, una combinación deliciosa y muy antojadora, tanto para sentarnos a la mesa y compartirla como para hacer ese pedido a través de compra hecho en Medellín. Si ustedes lo notan, yo quisiera que Ana terminara con sus redes sociales y creo que es un producto de exportación, una empresa de hace cuatro años pero que se proyecta también hacia exportar su producto. Sí, Bea, mira, en esta época ha sido supremamente interesante porque hemos visto, yo como emprendedora, cómo todas las empresas se unieron para apoyarnos. La Alcaldía de Medellín a través de este gran proyecto de compra hecho en Medellín, también las cámaras de comercio con mucha capacitación y también ProColombia. Entonces, en este momento también les puedo contar que estoy lista para exportar, es un producto hecho en Medellín, listo para exportación de la mano de todas estas entidades que me han orientado mucho para lograrlo y de esa manera poder llevar no solamente al mercado local, sino también al internacional. Ana, y quien te quiera seguir, tus redes sociales o un número telefónico para más contactos, además de encontrarte en comprahechoenmedellín.com. Súper, entonces es www.cafeuwalay.com, en Facebook y en Instagram también, Café Uwalay, y mi teléfono es 318-243-3174. Estaré encantado de atenderlos y de servirlos y que tengan en sus casas y en sus oficinas lo mejor del producto hecho en Medellín, Café Uwalay. Así es, Cate, y vamos a hacer que sus productos pues los conozcan en el mundo porque vale la pena que reconozcan el talento que tenemos aquí en la ciudad. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Gracias, Bea. Gracias, encantada de contar contigo y de descubrir todo este talento, este aroma y estos granos de café en este empaque tan fabuloso. Con esta inspiración de nuestros carros de escalera, nuestras típicas chivas, pues vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Compra Hecho en Medellín. Muchas gracias. Estás viendo Compra Hecho en Medellín. Gracias por continuar con nosotros aquí en Compra Hecho en Medellín, este espacio que hace parte de la plataforma compradechoenmedellín.com de la Alcaldía de Medellín que quiere hacer visibles a nuestros emprendedores, pero además que a nosotros y a ustedes allá en sus casas como consumidores nos anime a comprar Hecho en Medellín, a mirar esa etiqueta, a conocer productos de nuestros emprendedores y a mantenernos todos siendo parte de la reactivación económica tan importante en estos momentos, secretario Alejandro Arias. Así es, y yo encantado pues de estar aquí con Luisa Fernanda y el nombre me encanta, Uy Tutuí. Yo lo he escuchado a usted hace rato diciendo ahí Tutuí, cada que ve un cinturón o uno de los zapatos que diseña Luisa. No, y cuando salgo de la casa María Paz me dice Papi, Uy Tutuí, entonces ya nos vamos ahí acomodando que ya todos sabemos cómo se llama la empresa, Tutuí, o sea que desde el mercadeo la felicito, excelente nombre. Gracias. Luisa, bienvenida, ¿hace cuánto nació Tutuí, esta empresa de productos de cuero, calzado y marroquinería? Bueno, mira, Tutuí nació a finales del año pasado, pero pues temas personales, la paré y comencé justo como 15 días antes de la pandemia que lancé pues como la segunda colección de correas como esas que tienes ahí y ya, pues ahí empezó, o sea como 15 días antes dije voy a sacar y se paró todo, pero ahí vamos. Y sentiste en esos tiempos de pandemia que era un aprendizaje o dijiste voy a parar, esto es una señal del universo o al contrario dijiste no, vamos para adelante porque ahora es que todos necesitamos estar emprendiendo y ayudando a promover empleo. Exacto, ahí dije no, esto es lo que necesito, pues yo quiero mi marca, esto es lo que he soñado como desde la universidad, desde niña, sacar como mi propia empresa y no, dije vamos para adelante, esto es una situación que nos afectó a todos, entonces pues no soy como específica, no, entonces dije vamos para adelante. Eso incluso es muy importante dentro de la historia que hay detrás de cada emprendimiento, detrás de cada zapato, detrás de cada correa, hay sueños, hay esperanzas, hay muchas historias y es lo que siempre le queremos decir a los emprendedores, nos vamos a encontrar muchos, incluso a las personas más cercanas, muchas veces vamos a tener dificultades, llega la pandemia, pero siempre hay que tener ese espíritu y esa actitud de que sí se puede, que sí lo podemos lograr y esa pues es parte de la historia que nos estabas contando ahora, cierto, arrancas el año pasado, llega la pandemia, problemas personales, pero a pesar de eso estamos acá con compra hecho en Medellín que hay que seguir apoyando todo este talento. Sí, y la verdad este diciembre la economía se nos ha reactivado, hemos vendido, pues todo ha sido más, pues más movido en el comercio. Qué bueno, a mí me encanta secretario cuando escucho a los emprendedores hablar con entusiasmo y cuando dicen me ha ido bien, estoy vendiendo, porque eso inspira mucho, no solo sabemos que hay un consumidor al otro lado que cree en el producto hecho en Medellín, sino también en ese emprendedor que está sintiendo esa respuesta. Uno de los problemas que tiene incluso una economía para reactivarse es el pesimismo, es que la gente diga que no va a estar bien, pero aquí en la alcaldía de Medellín hemos enviado un mensaje a toda la ciudadanía es que todo va a estar bien y esa es la evidencia que hemos tenido en la ciudad, muy buena reactivación económica, hoy vemos que el comercio ya tiene cifras positivas y bueno, e invitarlos a que apoyen a Tutui, ¿cierto? de que compren para diciembre, incluso yo estaba viendo allí esta sandalia blanca que yo creo que ahorita mismo la compro que yo sé que le va a encantar a mi esposa. Son súper lindas y además cómodas. Son cómodas. Están elaboradas, secretario, un tipcito de moda, se llaman planaformas, cuando la plataforma, estas son típicas de vacaciones, estas que tengo acá, típicas de vacaciones, de descanso para estar en casa y estas cuando la plataforma es así constante de adelante hacia atrás que tienen los mismos centímetros, le decimos planaforma y esto es soñado, nos combina con absolutamente todo y es muy cómodo. Lo mejor de todo es que cuando nos las admiren y alguien diga ay yo quiero, ¿dónde las conseguiste? Hermosas, uno diga mira sigue a Tutui, cómpraselas a Tutui o entra a compra hecho en Medellín. Exacto. Luisa, a mí me llama la atención tu tapabocas porque está elaborado en cuero, no es quirúrgico ni de tela como los que tenemos el secretario y yo y quisiera preguntarte si tú lo diseñaste, lo elaboraste, si es un producto de Tutui y si fue uno de esos digamos como de esas ideas que tuviste en tiempos de pandemia. Sí, exacto, ese es, pues yo se lo quité, pero también tiene ajustables, pues acá tiene el resuertico para uno ajustarlo dependiendo pues porque hay caras más pequeñas, otras más largas. Y es de tu marca. Y es de mi marca, exacto, pues en esta situación que se nos dio, entonces pues se nos dio la oportunidad de sacarlo, por dentro tiene tela quirúrgica. Quirúrgica, exacto. Bueno, Luisa Fernanda, te felicitamos, invitamos pues a todos los televidentes de que apoyen este emprendimiento, que estás lleno de sueños, que aquí hay una mujer berraca, echada para adelante, de que vamos a ver con seguridad muchos de estos productos exhibidos en compra hecho en Medellín y bueno, felicitarte, seguir invitando a todos y como siempre, Beatriz, encantado de haber compartido este set contigo hoy. Secretario, qué dicha su compañía y qué dicha conocer las historias de tantos emprendedores, emprendedores que nos animan a estar buscando esos productos con el sello que dice hecho en Medellín y yo, por ejemplo, con mi cinturón que quiero que mucha gente me diga, tú, tú y ese cinturón tan hermoso y yo pueda responderlo, compren la plataforma compra hecho en Medellín.com este es el espacio para ustedes, para los emprendedores y para ustedes también como consumidores para que creamos en lo nuestro y especialmente en los tiempos de reactivación económica. Hasta pronto, gracias por la compañía. Está muy lindo.